Equipo, un nuevo video de youtube. Hoy tenemos un nuevo video empezando la nueva serie. ¿En qué consiste esta serie? Esta serie va a consistir básicamente en ganar con todos los coches del juego una partida en Super Sonic Legend. En mi caso, pues entre los 2.000 y 2.100 puntos actuales en este momento de la temporada que es más o menos top 40, top 50, a no ser que baje, que posible, pero bueno. Y básicamente es eso. Voy a subir dos partidas con dos coches distintos. Voy a intentar hacer todos los coches posibles. No los tengo todos, pero voy a intentar conseguirlos todos. Hay coches que no los puedo conseguir pues porque eran del Twitch Prime o cualquier cosa y yo pues en mi caso no los tengo, pero de alguna manera u otra intentaré hacer todos o casi todos. Dejadme en los comentarios si queréis que deje también las partidas que pierda porque obviamente no las voy a ganar todas del tirón y pues para que veáis los intentos que tengo o como veáis, me dejáis en los comentarios si queréis también pues ver que no puedo conseguir el reto y lo subo igualmente y que sea un episodio, por ejemplo. Así que bueno, también no mencionar que se me ha olvidado que no cambiaremos de coche hasta que se gane la partida, obviamente. Y dadle a like y suscribiros. Suscribiros que estamos ganando los 9.000, casi los 10.000 y a los 10.000 como ya sabéis habrá sorteo para los suscriptores o para YouTube. Así que disfrutad del vídeo. Pues bueno, vamos a empezar el episodio con los coches más comunes y bueno, de legacy como que están ligados a mi cuenta que también algún DLC anterior que ya no se pudo comprar y alguna cosilla más. Y empezaremos pues por el Octane que era mi antiguo main, ahora ya no lo ves, ahora es el Fennec. Y vamos a seguir más o menos esta línea y luego ya empezaremos con los de Rocket Pass, con los otros DLCs, etc. Sí que es verdad que mencionar que a los de Rocket Pass hay tres versiones de coche, solo voy a ganar con una. A cualquiera de ellas, porque si no pues la serie va a durar un montonazo y la intención es pues que dure hasta que empecemos la de Road to Super Sonic Vision que empezará dentro de muy poquito. Así que vamos a la primera partida. Estamos en 2100 puntos, así que la partida va a ser en 2100 puntos. Bueno, ahora cuatro años para encontrar pues porque son las once y media y a esta hora pues no encuentra nunca. Pero bueno, a esperar. ¡Uh! Justo, se me había olvidado poner el teclado pero me ha dado tiempo. A ver, me ha tardado bastante en encontrar la verdad. Pero creo que esto pues no tiene mala pinta de... o sea, creo que saco bastantes puntos pero tampoco muchos. Me siento bastante tosco con este coche comparado con el Fenex que ahí ya estoy totalmente acostumbrado. Pero bueno, se va a intentar. La idea es ganar la verdad. Pero claro, al fin y al cabo sigue siendo pues top altísimo. Pondré una imagen ahora del top en el que estoy ahora mismo. Supongo que Adam la pondrá. Adam. Y ahí está. Bueno, quizás no la ha puesto y está dando puto asco, ¿sabes? Espero que Adam lo escuche. Quita, coño. Pues es muy tanque este coche, ¿eh? ¿Ojo? ¡Ah! Claro, ahora voy más tryhard que nunca, ¿no? Porque si no, no puedo cambiar de coche y no puedo avanzar. Vale, a mí se da el gusto. Menos mal. Coño, me ha matado. Uh, me ha aparecido. Va a caer ahí. ¿Copi? Vale, está bien. Bien de jodido, digo. No es broma, bro. Vamos a esperar esto, puede, bro. Está todo bien grabando. El hero de la cabeza de la costumbre de streaming, tú. ¿Adentro? Oye, tío. Un top muñeco. Bus, por favor. Menos mal. No, llega él. Hostias, por favor, amigo. Confío. Índicamente. Se va a enganchar la ratilla. Hostia, he hecho pinche. Eso no era mi intención. Como te da, ¿no? Acá lo ves. Está España. Oye, tío. Vaya tanque, tú. No tiene mucho bus, creo, este. Uf, qué mal de dao. Tío, no salimos de la defensa, ¿eh? Uf, me ha parecido a mí, tú. ¿Qué pasa? Estoy aquí con el idioma de dos boost. Pensaba que esto se me tiraba. ¿Ojo? ¿Lo puede? No, no. Voy a dejar a mi compi. Ah, que no tengo compi. A ver, me he entendido. Interesante. No tengo compañero. ¿Exactamente dónde está? Ah. Un día más. Por cierto, he cambiado algo de la cámara para hacer la intro. Y, pues, se ha quedado ahí, la verdad. Eso normalmente no la tengo tan cerca. Porque no me termina de gustar. Vale, le he hecho sidefip. A ver si tuviera boost. Ay. Me ha robado el boost, ¿verdad? Mi compañero no se lo ha robado tampoco. Joder, me cae encima, tú. Vamos, compilidad de cañón. Estoy nada. Es lo mismo. Vale, buena demo. Bien, bien, bien. Nice. Joder, qué sufrida, tú. ¿Cómo está costando, tú? Ve tú, amigo. Lo he intentado. Pero bueno, menos lo he matado. La intención era buena, pero muy risky. Creo que no llego. Efectivamente, me quedo sin boost. Venga, tú. No puedo controlar, ya. Es demasiado fuerte. No, puedo empujarle. He vendido un poco a mi compi, pero de nuevo estar bien. Llego atrás a tiempo. Vale, eso no me ha gustado mucho. Pero bueno, está muy bien. No da tiempo ir a por boost. No da tiempo. El niki este no deja a los dos ni a tiros, ¿eh? Voy a meter el pepo ahí para que llegue él. Oh, buen fake. Voy a petar ahora yo. Me ha esquivado. Qué mal. Me ha quedado igual. Qué buena. Let's go. Oh, por favor. Me quiero quitar el octane. Chavales, no sabéis el tracepo que tengo con este coche. Me siento como un tanque de la hostia. Por favor, lo pido. Hostia, se ha toqueado. Vale, voy a coger este boost. No debería haber hecho eso. Debería haber hecho tiempo. Oh, shit. 12 de boost. Vale, nice. Vale, por favor, aguanta, compi. Compituré no pasó, ¿eh? Menos mal. Vamos. Empezamos la serie. Es la primera partida, ¿eh? Este video solo va a ser ganadas, pero esta es la primera victoria. O sea, 2.101 lo habéis visto. Y ahora, 2.111, 10 puntitos. Así que vamos a por el siguiente coche. Que ahora os diré cuál es, porque tengo que verlo. No me acuerdo. No me voy a dejar ni de grabar, la verdad. Vamos a filtros. Common y Legacy. Y el siguiente es el Paladin. Este es, bueno, claro, porque lo tengo a Me Gusta. Pero bueno, da igual. Ah, espero no tener ninguno de estos escondido. Pero bueno, da igual. El siguiente va a ser el Paladin. Vamos a ello. Pues bueno, me he jugado una partida con el Paladin. Me he tocado con Justus y pues me he estampado. Bueno, me he estampado no. Sinceramente he cero un montón él. Pero no lo habréis visto. Pues porque, como he dicho, este episodio al menos va a ser solo ganadas. Me he deciso de comentar si queréis ver partidas perdidas. Y pues me han quitado 11 puntos. Y de hecho he perdido contra los mismos pavos estos. Pero ahora tengo distinto compañero. Tengo uno que se me aspira. Es que creo que es el con el que he ganado el primer partido de todos. Me he llegado a meterla, tío. Debería haber hecho reset. Ese es pasaco, ¿eh? Hombre, que es pasaco, tú. Esta es tú. Esta es tú que la pillan. Uf, se me ha quedado perfecta, tú. Voy a meter un pepo abajo. Este no es malo. O sea, este ha jugado bien conmigo antes. Pero que ahora también. Vaya flick. Menos mal. Debería tener boost. Me he pecado la cabeza aquí, po. Ahora. Todas las espirales. ¡Ojo! ¡Venga, tú! ¡Hostias! Nice shot. Voy a tirar con mano. ¡Hostias! Uy, me he picado un montón de la cabeza. ¿Qué pasa? ¡Dios! Por cierto, como de costumbre, yo estoy grabando a las 12 de la noche. Así que, bueno. Esperamos que este... Este sea el partido de... De la victoria con este coche. Por favor, lo pido. ¡Sí! Flick. Se mete unos flicks potentes, eh. ¡A gusto! El camiseo, tío. Se lo ha llevado él. A lo menos ahora tengo uno que tiene manos. Porque antes... Espera, que casi... Casi se dio el café. Vaya colleja. Vale, my bad. Son me bad. Se lo debería haber dejado. Y eso le ha pasado. Y yo, Jay se lo ha llevado. Y él se lo ha llevado. No ha hecho pinch. No ha estado bien. Como si lo entras tú, me haces un favor, eh. Ahí está. Vale, fue el don. Bueno, he intentado una cosa que, pues, obviamente no ha sabido. Lo empujo un poquito y lo suficiente. Como para que se le caiga el badón. Así que... Se ha liado, pero no mucho. Es poco, pero es trabajo humilde, ¿no? Podríamos decir. Espera, amigo. Entra, ahí está. Seguida. 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 Ah, qué mal, tío. Debería haber metido tiro. Yo creo que sorprendía. No sabe ni cómo lo has esquivado, tú. Amigo. El doctor Tom me ha pegado. No puedo derivar con esto, tío. ¿No accederá o qué? O sea, todos sus coches hacen lo mismo, pero madre mía. Coño. Qué perfecto todo. Iba a ir a petar. De repente ha rusheado el badón. Y facilito para Spirals, ¿no? Hombre, yo no me quejo. Partidas así hay pocas en Super Sonic. ¿Qué? De que tu compañero vaya chetado. Casi todos son un poco... Un poco... Un poco malos, ¿no? Podríamos decir. A ver, ahí... Pues no se han follado, ¿no? Las cosas como son. Sinceramente, pensaba que me iba a dejar ir a mí. Porque yo creo que era bastante obvio que iba yo. My bad, supongo. Oye, la manía. Si miro a la izquierda mientras grabo, desiento. Es que tengo una costumbre enorme de mirar el chat. Y ahora no estoy en stream, así que no hay chat que valga. Bueno, ese reset... Humilde, ¿no? Podríamos decir. No me gira el puto coche tú. Este coche es un tanque. Tanque soviético. No, aquí no me he de que gire. Te cojo y te mato. Te cojo y te mato. Te cojo y te mato. No te mato. Era broma. Ey, me pica... Ey, ¿qué me pasa, tío? Me pica la cabeza, la nariz. Joder. Menos mal. ¿Cómo se ha tirado tú? No se lo ha pensado. Aspiras, te lo haces, eh. Yo confío. Qué bueno. Y además se la meten propio por si acaso. Dime que hacen por fate y ya no salgo de este coche. Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. Oye, tío. Lo siguen intentando. Ah, bueno. A ver, open. La metí a yo. La metí a yo. Que eso no iba a gober. Vamos. Let's go. Pues vamos a ver en qué top lo hemos dejado. Voy a enseñar el top para finalizar. Espero que os guste esta serie. Cuando termine esta o cuando llevemos bastantes episodios de esta, voy a empezar ya de Roboto Super Sonic. Que me voy a tener que crear otra cuenta porque la anterior, pues, no sirve de nada. Porque me pondría en un rango muy alto. Y vamos a ver el top. Estoy en 2107 puntos. He empezado con 2101. He ganado dos y he perdido una. Pues casi no me han dado puntos. Pero como veis. Bueno, aquí pone 28. Pero si os fijáis no está actualizado. Estoy en 24. Empatado con Zen. 24 más uno. Más o menos. Así que, bueno. La serie básicamente consiste en esto. Dejadme en los comentarios si queréis que os deje partidarias perdidas también. Yo creo que no. Sería mejor que no. Porque si no, durará un montonazo esta serie. Y, pues, hostia. Justo me acaban de seguir tú. Pues muchas gracias por el podcast. Crack. Estoy grabando. Pues tú me siguen en Twitch. Espero que os haya gustado. Dadle like. Suscribiros. Y os dejo con otro de Adnan. Adito Guaparda. Adito Guaparda.